Buenas, bienvenidos a este tiempo informativo. Hoy es 12 de noviembre de 2010 y les informamos que autoridades municipales encabezadas por el alcalde Fernando Palma han visitado las obras de las viviendas de protección oficial tal día como hoy promovidas por Enroque en San Enrique que ya están prácticamente finalizadas. Se trata de 14 viviendas de protección oficial con un presupuesto de un millón de euros. Las viviendas fueron sorteadas en marzo del año pasado en el Teatro Juan Luis Galeardo y a las mismas optaban 126 candidatos, parejas de jóvenes menores de 35 años. Las obras se iniciaron en septiembre de 2009 y su ubicación está fijada frente al Colegio Público Barbésula y cuentan con garajes. La superficie de las viviendas oscila entre los 53 y los 90 metros cuadrados y los precios de venta van de 88.000 a 138.000 euros. Las autoridades están muy contentas por el transcurso de las obras y esperan que la entrega se realice en marzo. Otra noticia a destacar es que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha aprobado hoy viernes la concesión de una licencia de obras a la empresa sanroqueña Cernaval para la puesta en servicio del dique seco de las instalaciones portuarias de San Roque. Los trabajos tienen un presupuesto de casi 11,2 millones de euros y una vez finalizados aumentará la capacidad de trabajo de las instalaciones de manera que podrá haber dos buques grandes en el astillero y otro pequeño en el dique flotante. El alcalde Fernando Palma ha subrayado la importancia de este proyecto que está pendiente todavía de los informes de la autoridad portuaria y de la aprobación definitiva por el Ministerio de Fomento. No sólo se crearán puestos de trabajo durante la realización de las obras sino que una vez terminadas la empresa podrá realizar reparaciones de barcos de gran tamaño algo que en la actualidad no puede asumir porque las instalaciones no tienen capacidad para ello. De esta manera no sólo se creará riqueza en San Roque sino sobre todo se generarán muchos puestos de trabajo que agregar a los cientos que ya en la actualidad aporta Cernaval. Esto es una gran noticia para todos. El primer edil que ha mantenido esta mañana una reunión con los técnicos de urbanismo para supervisar el trabajo que realiza este departamento admitió que a corto plazo además supondrá un alivio para las arcas municipales. Como tiene un presupuesto de 11.181.000 euros se ingresará en concepto de tasas alrededor de medio millón. Palma subrayó que el astillero sanroqueño Cernaval ha superado el mal momento que tuvo cuando se produjo el accidente en sus instalaciones y que la apuesta en servicio de este dique seco es una apuesta muy importante para San Roque y desde el ayuntamiento se hará todo lo posible para que este proyecto empresarial tome mayor fuerza. Y finalizamos informándoles que el Cuarteto Hemisferio ofreció este pasado jueves en el Palacio de los Gobernadores el concierto Viena de Mozart a Beethoven unidos por una ciudad consiguiendo casi llenar el salón de actos. Se trata de una formación compuesta por intérpretes de oboe, violín, viola y violonchelo dentro de los espectáculos del Circuito Andaluz de Música de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El nombre del grupo deriva del hecho de la procedencia de los componentes del conjunto, siendo estos de las dos partes del hemisferio pero unidos en una misma ciudad, Sevilla. Pues estas son las noticias de este 12 de noviembre de 2010.